Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Oro Eh... Sublock Sublock Pokémon Oro Sublock y estamos con el gimnasio Tenemos aquí a los Pokémon exactamente igual que en el capítulo anterior La verdad La verdad Es que... Tengo un poco de miedo Porque, a ver, no voy mal de nivel pensando que el líder los tiene de máximo al 30 Pero una cosa no quita la otra Me da algo de miedete, ¿vale? Algo de miedete, tampoco nada excesivo Voy a bajarle un poquito, un poquitino a la música Porque me parece esto un poquito fuerte Creo que ahora bastante mejor Venga, vamos a luchar con los subtitos Para vencer a Fredo, el líder del gimnasio piensa antes de patinar ¡Seadra! Vale Vamos a sacar a Draco Puya nociva Cuchillada, puya nociva y fuera Perfecto Eh... Vale, básicamente es esto Y ya está Vale, vamos a ir derrotando a algunos por aquí Vaya, vaya ¿Estás tiritando? ¿Acaso te da miedo luchar contra mí? No, es que hace un poco de frío Dratini Corte vacío Furia Dragón 40 de vida Fuera, vale Gliscor Karma Calpicar Perfecto Ibi Venga, JP Fortaleza, perfecto Asco, así fuera GG, JP al 32 ¡Lanzayamas! ¡Bien! Recordemos que JP es atacante especial O sea que este lanzayamas es clave Está muy top Vamos a poner a Guayabin ¡Ey, ey, 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 ey! Desbujete Vale Ahí Gary Pones este aquí Para que se queden Sólidos Y ya Te vienes por aquí 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 Luchas contra este Y llegamos ya al líder Vale Conozco el secreto De la fuerza de Fredo Croconao Vamos a sacar a Karma Amnesia Amnesia Perfecto Pikachu Pikachu Vamos a sacar a Guayabin Rayo Carga No me ha quitado casi nada Bien Y Gardevoir Gardevoir Vamos Buzi Lo revientas ¡Vamos Buzi! Vamos Buzi Y pues aquí tenemos al líder Lo que no sé es si curar a los Pokémon Me ¿Cómo? ¿Cómo palme por este me? ¿Algún Pokémon? Me Quedo Los Pokémon Los Pokémon viven todo tipo de experiencias Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida Soy mayor Así que te enseñaré lo que quiero decir He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo El entrenador del invierno Te mostraré mi poder Yo, Fredo El líder que es más débil que el anterior líder El único en ningún juego de Pokémon ¡Hitmonlee! Buzi Puño drenaje que no me afecta Y me saca un Quagsire Adiós, Quagsire Madre mía Buzi, que eres una bestia Pesadilla Pesadilla Es una mierdecilla A ver, no está mal Pero me refiero Que es una mierda para un bloque Depende de otros ataques Es Phil Guayabin Romperroca Forest Phil Y vamos, Buzi Vamos, Buzi Que no tiene nada que hacer contra ti Solo tiene ataques de tipo lucha Podría ponerme aquí a A, yo qué sé A spamear Pudas Tóxicas Que le ganaba igual Me impresiona tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás todos los obstáculos Te mereces esta medalla Decidimos la medalla Glaciar de La MT07 Que en teoría es granizo Pero seguro que es Disparo de Mora O bueno, no son demasiado P Sería yo que sé Restricción Tío Mirad las MT's que tengo, ¿vale? Bucle arena Castigo, bueno Destructor 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 Látigo Cepa Placaje O sea Por favor Ostras, espérate ¿Te imaginas? ¡Eh, eh, 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 eh Que se me ha ido el internet, chavales Y pues Se ha rayado, por ejemplo El lolete Voy a dejar ahí Porque se ha rayado Se ha rayado Y encima estaba subiendo un vídeo Así que bueno Veremos qué pasa con el vídeo Eh, lo que estaba diciendo A ver, aquí ¿Os imagináis que Trampardo ya no pudiera aprender Fuerza Bruta? ¡Eh, eh, 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 eh ¡No me petes! Eso me pasa por no enseñárselo a guayabin Cuando todavía era guayabin Guayabin Oh my god El profesor Elm Charly 2 ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket Charly 2, ¿sabes algo acerca de esto? Quizá el Team Rocket ha regresado No, no puede ser verdad Siento molestarte y ten cuidado Vale, pues Blanco y en botella Horchata de toda la vida, chavales Así que ya sabéis lo que tengo que hacer Vamos a lo del Team Rocket Que yo creo que es lo que más pateo me da de este juego Vamos a Ciudad Trigal Vamos para allá Raudos y Veloces Y bueno, aquí es ahora cuando está esto dominadísimo por el Team Rocket Y no me dejan... Ah, sí me dejan entrar en la torre de radio Vale, primero se viene esto A ver cómo allá viene el primero ¿Quién eres tú? No nos molestes Nos han dicho que no dejemos pasar a nadie Que no sea del Team Rocket ¿Entendido? Solo los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket Pueden pasar por aquí Bienvenidos a la torre de radio Esto es lo que me gustaría ver Pero en este momento nos admiten visitas Vale, sé que por aquí... Vale, por aquí no Me he pasado Me he pasado un poquete Yendo por algún sitio de estos Aquí era Entras en el subterráneo Eso era la casa de Bill Si no me equivoco Lo de ahí Que no da un Eevee Pero que no va a estar randomizado O sea que... No voy ni a entrar Y por aquí... Vale, se va por ahí ¿Tú también te has alistado? No dejan de venir nuevos miembros para la misión de la torre radio Y ya nos hemos quedado sin uniforme del Team Rocket No me preguntes por qué Pero en el estudio de fotos tiene uniforme Así que les he visto unos cuantos Nos viene al pelo Puedes cambiarte aquí Oye, te queda bastante bien Pero no te creas que solo por ir con esa guisa Vas a terrorizar a los habitantes de la ciudad ¡Jeje! ¡Team Rocket Charlie! ¡Jeje! Me gusta ¡Me mola un huevo esto! Vale, pues Team Rocket Charlie Anda, acabas de alistarte Jeje El uniforme del Team Rocket Te sienta muy bien Adelante, puedes pasar ¡Vaya! Pero si es el Team Rocket Vosotros sois esos cobardes Que van por ahí causando problemas A la gente honrada, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú eres Charlie 2? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo ¿Acaso pensabas que con esas pintas Ibas a parecer más fuerte? No me hagas reír Ve a cambiarte de ropa ¿Qué? ¿No eres miembro del Team Rocket? Pues prepárate a luchar Tengo problemas con el Team Por tierra Así que Me da un poco de miedo ¡Mime Junior! ¡Oh no! Cuidado, es un Mime Junior Madre mía La curva Eres demasiado fuerte Arruinará nuestros planes Será mejor que avisa a los otros Así que te has disfrazado Para colarte aquí Ah, eso es propio de alguien Tan enclenque como tú Voy a dejarte aquí por ahora Primero voy a atrapar Ese Dormadragón de la capa Lanes Y luego serás tú Serás tú Así que prepárate La curva de dificultad Este juego es penosa Yo lo siento Pero Que ahora me lleve Por ejemplo Somos el Team Rocket Acabamos de pasarnos O sea, nos hemos pasado Un gimnasio del 35 Vamos al siguiente gimnasio Después de lo de La cueva esta Del Team Rocket La cueva esta extraña Y el lago Furia Y el siguiente gimnasio Es 34 Y luego llegamos aquí Y es Veintipico el nivel Pues, pues Pasa lo que pasa Desarrollar Pasa lo que pasa No quiero cambiar Porque tengo ahí El desenrollar a tope Y me limpio todos Tengo ahí Conexión Esta es La rosa esta Ah, no, buena Eh, la contraseña De hoy es Ayuda Ah, vale Tenía bien que alguien Le tira su merecido Ese energúmenos Del Team Rocket Igual que hace 3 años That's me Skitty Suicun También tengo problemas Con el tipo agua El tipo agua Para matarlo El tipo tierra Para que me mate Aunque bueno Con el tipo tierra Tengo a Busy Que tiene levitación Así que realmente Ahí no tengo Tanto problema Hidrochorro Vale Suicun fuera Menos mal Ya En esta serie Está saliendo Está saliendo Como todos los legendarios De golpe O sea O no salen legendarios O en un capítulo Salen todos los legendarios Del juego ¿Os habéis dado cuenta? Tenemos que ir primero Por aquí arriba Ah vale Esta es rosa ¿Por qué? ¿Por qué ha de pasarme esto a mí? Miauf Ayúdame El Team Rocket Aquí falta algo Claro La música La música llena de alegría De las personas de la gente Alguien que me la música Nunca haría fechorías De la Torre Radio El ejecutivo protón Es quien ha urbido Todo el plan de la Torre Radio Realmente admirable ¿Qué te has creído? No pienso permitir Que nadie se interponga Los planes de Quiero decir Del Team Rocket El protón este Manetric Avalancha Clefairi Desenrollar Protección Mi dorina Puedo dejarlo Desenrollar Y Starly Pues venga Tú dirás El Team Rocket Son los únicos Que significan algo para mí Los Pokémon Me importan un pimiento Vale Vamos a quitar a Guayabin Y vamos a poner a A Draco Que es el que estaba por detrás Luego pondré allí Pige Quiero que evolucione Nos saltamos los sutitos Porque es que están muy bajos de nivel Mi madre llamándome Like always Uno Uno, dos Probando Esto les habla el director El día iba a ser un programa excepcional Ya que tenemos el honor De contar con la presencia Del Team Rocket Así que sin más dilación Vamos a comenzar el programa Ah ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a interrumpir Mi imitación? Otra vez tú Diandre Siempre tienes que meter las narices De los planes del Team Rocket De acuerdo Esta vez chiqui Pienso darte una lección Contra Petrel Espeón Vale No está mal No está mal Al principio me he cagado Pero no está mal Ponita Vamos a acabar rápido Con el Ponita Que es más rápido que yo Centred Pues nada Ante la duda Draco Y que suba de nivel ¿No? Munchlax Igual Canto En serio Tago el ataque Yoto Ja 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 Venga Fuera Primit Ah Ah Corpulencia Y Pum Fuera Draco sube a nivel 32 Y un Umbreón Umbreón Y no tengo lucha El siniestro En realidad También me Me molesta Porque he tenido a Yolte Ni a Umbreón Vale Fuera Escúchame bien Escondimos el auténtico director En el almacén subterráneo No sabes dónde está Al fondo del Al fondo del fondo Y más al fondo aún Del túnel Trugal Como soy tan generoso Voy a darte la llave Deberíos estarme agradecido Nota la llave de sótano Nos está llamando nuestra madre Así que vamos a ir al Comercial Center Vale Hay que bajar Y luego volver aquí arriba Y meternos por el otro lado Un poco Pateo Pero bueno Vale He de decir que está Es que No voy a Cargarme a todos los subtitos Porque no me renta Realmente A malas Le veo Luego Si veo que llego A la siguiente medalla Justo de nivel No Pero No creo que me sea Worth Levear aquí Matar a todos Porque yo creo que me voy a Overlevear Es que No está muy bien Hecha La verdad es que Hay que decir que En estos juegos Están muy pensados Para Para Niños Sabéis Lo que quiero decir Entonces no quieren una curva De dificultad buena Ni que sea ahí Complicadillo Lo quieren fácil Más bien Bueno He echado Y dos Total Vaya sacardo Vaya payapa Vaya san giro Vamos a ver Tanta vaya Alguna será útil Le damos la Drassi O la Dilo A Espeon Le voy a darle la Drassi Que es más probable Que lo tenga que dejar Contra un fantasma Contra un siniestro Un siniestro es más probable Que me reviente Que me reviente fuerte Vale Pues ahora igual Vamos por aquí Porque otra vez Me he metido por el mismo lado Porque soy tan tonto No voy a entrar En la casa de Vilkest No está randomizado Y seguro que me dice Que te voy a dejar un Pokémon Y me da pateo Me da pateo Y ya entramos aquí Ojo Últimamente Algunos miembros del Team Rocket Vestido Negro Han estado yendo de aquí para allá Toda prisa Me preguntaba Que era lo que hacían Decís Que vos lo sabéis Ciertamente sois muy fuerte Hasta podríais hacer venir Al Pokémon de Gen Oh no No he dicho nada Con vuestro permiso Me retiro Y se va Y ahora se viene Se viene Peleuski Peleuski Ahí está ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente Quería encontrarme de nuevo Con ese tal lance Pero no lo he visto por aquí Da igual Puedo cambiar el orden De mis prioridades Así que prepárate Para ser el siguiente ¡Se viene! ¡Combate! ¡Con tapuñal! ¡Con silver! ¡Con plata! Que nos saca un Raichu ¿Canto? ¿En serio? ¿Otra vez me vais a intentar hacer la misma? ¡Oh! ¡Y se envenena! ¡Gene! Swine out Swine out Ahora para aquí Perdón Noctowl Guayabin Ráfaga Se acaba de poner el ataque especial Por las nubes Así Frescamente ¡Crocon now! Draco Amnesia Vale, perfecto Clefairy Draco Y ya sube el 33 ¿No? ¿O qué? ¡Ojo mal de ojo! ¡Qué pena! No voy a poder cambiar el Pokémon Tiene perforador Estoy enamorado de él Y no puedo cambiar de Pokémon A no ser que utilice relevo Por favor, para ya ¡Qué troll, tío! No lo entiendo Es verdad lo que dijo ese lance Que no cuido bien de mis Pokémon Amor, confianza ¿Es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo No lo entiendo Pero esto no acaba aquí No renunciaré a mi sueño De ser el mejor entrenador Pokémon Yo tampoco voy a renunciar A mi sueño De curar a mis Pokémon Cuando lo necesite ¿What the fuck? ¿That bug? Porque aquí me puedo meter Como en la pared Pero aquí no ¿Hola? ¡Qué extraño! Vale, ahí está Ahí está, perfecto La verdad es que estoy contento Con el equipo A ver si se sigue portando bien A ver si se sigue portando bien Vale Nunca me acuerdo Como va Una puerta se abre Y otra se cierra Seguro que no consigues llegar Zinda Quail Lucario Menos mal el nivel Chaval Uno ¡Ven a JP con lanza llamas! Ven JP Ven aquí Que te voy a Te voy a dar amor Hasta que suba el nivel Precisión X Vaya truño Vale, necesito pulsar este Pero claro Ese me cierra todo Yo lo pulso este Tengo todo cerrado Y ya está ¿Ya está? ¿En serio? ¿Siempre ha sido tan fácil? ¿Siempre ha sido tan sumamente fácil? Vale ¡Master Ball! ¡Lol! ¡Lol! ¡Yeeh! Y este es el que abre todas ¡Master Ball! ¡Ah! ¡Yeeh! Voy a poder atrapar un Pokémon difícil Muy fácilmente ¿Te has perdido? No Es imposible No pareces tener miedo O te dará algo que te asustará Un Gliscor me asustará Un Gliscor Un Gliscor Me asustará un Gliscor ¡Sacarme por favor! ¡Defiéndeme! ¡Nueve PS! ¡Chaval! ¡Dios de la explosión! ¡Chaval! ¡Mierda! ¡Que aquí hay otro combate! Y me saca Groudon Que es el tipo Tierra Vale ¡Vamos! Busy ¡Vamos! ¡Busy! ¡Dios! ¡Me saca el tipo Tierra Que prácticamente solo tengo Pero está Busy Está Busy Menos mal que está Busy Chaval El tipo Tierra me reviente Lo que tengo para matarlo ¡Está nueve de vida! Pero está Busy con Levitación Dios ¡Dios! ¡Gracias Busy! ¡Gracias Busy! Luego al final me acostumbraré A que Gengar tenga Levitación Y... Voy a ir con mi equipo de Snorlax De VGC 17 Que no tiene Levitación Porque es Pokémon Sol y Luna Y... 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 Pues era una... Una castaña La verdad es que Gengar con Levitación Es broken, eh Es broken Es muy roto ¿Sabes? Muy, muy roto, eh No me estén Eso ya han cambiado Me parece un Pokémon Muy bestia con Levitación Vale, chavales Vamos a cortar casi ya En realidad O sea que... O sea que... Vamos a coger un par de objetos De hecho, vamos a pasarmos esta parte Y terminamos La parte de llegar a salvar al director ¡Maldición! No vas a ir más lejos Simple que hable con mis enemigos Y con cualquier joven Voy a sonarme, chavales Porque estoy ahí... Como... Como congestionado todo el rato JP, quiero que evoluciones No sé si lo estás notando Ahora que tienes lanzallamas Y te cargas a todos fácil Tiene ayuda, chaval Y me ha tirado un disparo de mora Que será de Dukstox ¿Qué troll puede ser en un random block? Un Pokémon con ayuda ¿Sabes? O sea, ya es aún más random ¿No? Easy ¿Cómo has llegado hasta aquí? Supongo que no pudiera evitarlo Acabaré contigo Voy a cambiar Porque no sabemos nunca Lo que puede pasar con estas cosas Rapidez 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 5 rayos Y fuera ¡Qué pesaditos color inferior! La virgen Fuera, inferior MT 48 Absorber ¿En serio? Tengo destructor Absorber Placaje Destructor y placaje Por favor Solo me falta la MT arañazo Chavales ¿Qué? ¿Qué? ¿Has venido a rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando en la torre radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? Entiendo Toma esta llave magnética Vale, ya la vamos a entrar en la parte de arriba Úsala para abrir la puerta de la segunda planta Te ruego que me ayudes ¿Quién sabe lo que harían si se apoderaron de la emisora? Podrían hasta controlar a los Pokémon Usando una especie de señal Solo tú puedes ayudarme Salva la torre radio On my way Vale Yeah, Pokéball Vaya caki Vaya caca de vaya Eh Gracias, machoque Sanabol Bueno, vale Algo savo Hay que esperar Ahí está Y ahora Pokémon Vale, hay otra cosa por allí Grande los machoques Arena fina Bueno, vale ¿Quién sabe? Lo podríamos llegar a usar algún día Vale Y ya estamos en el centro comercial A ver qué nos da nuestra madre Hiperpoción Muy bien Muy bien Por primera vez, mamá O también me dio una superpoción Vale, chavales Pues ya nos queda La última parte de la torre de radio Y a lo mejor llegamos a la octava medalla No lo sé Nos falta la cueva de hielo Pero la cueva de hielo es bastante corta Así que a lo mejor en el próximo Estamos en la siguiente medalla Aunque me gustaría hacer un parón Antes de la medalla Para levearlos bien ¿Vale? Para Más que nada Porque no sé a qué nivel está Pero creo que era cuarenta y pico Y claro Creo que era cuarenta y uno Y bueno No quiero entrar otra vez Cinco niveles por detrás ¿Vale? Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo No se me van a olvidar Los Straupol ¿Por qué no hay? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!